Podcast número 45 Multiplica tu dinero Martín, muchísimas gracias No, gracias por la invitación Martín, te estás Invertir, ¿por dónde arranco Martín? Mirá, hay tres grandes reglas para toda inversión La primera regla es que cuanto antes mejor por algo que en finanzas se llama el interés compuesto Correcto Voy a empezar cuando junte 100.000 Hasta que llegue a los 100.000 no voy a poner a ahorrar 10.000 ¿Qué voy a comprar con 10.000? No, no, es un gran error Es decir, empezá, aunque te sobre el 1.000 Siempre hay una opción para invertir 1.000 Entonces, primero empezar desde muy temprano La segunda regla es que siempre más rentabilidad es más riesgo Si es demasiado bueno para ser cierto es porque no es cierto o no es bueno, digamos Es así, siempre más rentabilidad es más riesgo Riesgo no quiere decir que necesariamente lo vas a perder Pero muchas veces puede querer decir volatilidad Puede querer decir que vos por ahí si invertiste en acciones o en algún tipo de inversión que te da más rentabilidad, por ahí tenés que esperar para salir Y el tercer punto de las finanzas, número uno es que hay que diversificar Diversificar quiere decir tratar de cubrirse de algunos riesgos El ejemplo obvio del libro de texto de la facultad es si compras acciones de una empresa que vende bronceadores también compras alguna que venda paraguas Porque entonces uno de los dos eventos van a ocurrir y vos estás... Y es contraintuitivo porque vos decís ¿Pero cómo? Una de las dos cosas no va a pasar Con una de las dos voy a perder seguro Bueno, es que alguna cosa va a pasar efectivamente y vos te estás cubriendo así La gente en Argentina dice Voy a ahorrar en dólares El dólar perdió 10% en el último año Nosotros no lo vemos porque el peso perdió más todavía Entonces, visto desde el cuarto subsuelo el segundo subsuelo parece alto ¿Qué va contra el dólar? Que cuando le va mal al dólar le va bien a esto El oro o las criptomonedas ahora Ahora hay un boom Mientras estamos hablando del Bitcoin sale 52 mil dólares Pero va a haber una revolución de criptomonedas en los próximos años sin ningún lugar a duda Probablemente el Bitcoin esté un poco verde en ese sentido ¿Por qué? Como no sirve para transacciones no tiene demanda transaccional Toda la demanda es especulativa Y la demanda especulativa que hoy le pone el precio hoy está y mañana puede irse Entonces es mucho más volátil Cuanto más volátil Esta es la otra regla La cuarta regla Cuanto más volátil es un activo Más chiquitita tiene que ser tu exposición en el patrimonio Digamos, yo no puedo con tres hijos atrás como tengo una mujer, una casa, etcétera una familia ahora poner el 50% del patrimonio en Bitcoin Sería un suicidio Yo no puedo poner más del 5% del patrimonio en Bitcoin en el mejor de los casos Hoy tengo 10.000 dólares ¿No? ¿Dónde me dirías vos que de repente incursione que haga mis primeros pasos? Hoy las tasas también son malísimas en muchas cosas Sí, pero más malo es quedarte con los... El peor de todos los escenarios es quedarte con los pesos en el colchón Hay opciones alternativas que sí te cubren la inflación Claro, por ejemplo un plazo fijo en uvas Los plazos fijos en uvas te cubren toda la inflación y te pagan 1% más Hoy rinde muy poco algo que sea de bajísimo riesgo Sin embargo hay una apuesta que sí puede rendir muchísimo más Las principales acciones industriales tradicionales de Estados Unidos que están en un índice que se llama Dow Jones Ese índice tardó nueve meses en recuperar lo que había perdido por la pandemia En el mismo periodo de nueve meses el índice de acciones tecnológicas que es el Nasdaq en Estados Unidos creció 35% Apuestas accionarias se pueden hacer desde Argentina inclusive se pueden hacer en pesos En la práctica eso era algo muy difícil hace unos años y muy fácil ahora Desde tu celular puedes comprar las acciones que quieras los bonos que quieras Pues si yo no sé mucho de esto Bueno, también los CDRs ¿Qué son CDRs? Esta palabrita grábensela en la mente que son certificados de acciones que cotizan en Estados Unidos ¿Me compré la acción? No, no me compré la acción de afuera Me compré un certificado de la acción ¿Qué diferencia hay? Que yo lo compro en pesos acá Cuando me devuelvan la plata me la van a devolver en pesos también Es en pesos la operación pero es una suerte de dólar link atado al precio del dólar Pero lo que te puedo asegurar es que si hablamos dentro de 15 años dentro de 20 años en un horizonte de largo plazo y vos pusiste esta plata acá en un plazo fijo y esta plata acá en la bolsa esta plata va a estar mucho más multiplicada que esta que pusiste en el plazo fijo ¿Vos los 10.000 lo meterías? O sea y me quedó claro por lo que te escucho es o sea vos te inclinás por acciones en compañías de tecnología por ejemplo lo mencionaste ¿Los 10.000? Vos ahí podés primero hacer una apuesta hacia algún sector imaginate que la bola de cristal nunca existe en las finanzas El precio del activo en cada momento refleja toda la información que el mercado tiene en ese momento en ese activo No hay una recomendación que uno pueda hacer por un sector particular de la economía Sí hay un boom tecnológico A mí me gusta hacer apuestas en el sentido de la tecnología porque estamos arriba de un proceso de reconversión tecnológica espectacular Apuesta tecnológica sí pero también una pata la tenés que tener en la realidad de hoy no en la apuesta de lo que puede pasar mañana Lo que yo te decía más temprano es que lo que no podemos cometer es el error de que todas las canastas vayan en el mismo camión tampoco son distintos tipos de riesgos Son dos formas de diversificación en distintas canastas los huevos pero además en distintos camiones las canastas también ¿Qué elementos debería tener en cuenta digamos para una inversión que puede ser a jubilarme versus otra que es destinada esta plata yo la quiero me quiero comprar una casa en 5 o 10 años Sí hay un instrumento clave una cuestión clave que es la liquidez pueden ser acciones de Estados Unidos en dólares pueden ser bonos del tesoro de Estados Unidos en dólares o puede ser algún depósito en dólares que eventualmente pague una renta superior a lo que se van valorizando las propiedades y después tenés que esperar la oportunidad en Argentina acceder a la propiedad muchas veces es su oportunidad en el mercado inmobiliario vos podés salir cuando quieras pero tenés que bancarte el precio Exactamente yo te estoy escuchando y digo ¿a dónde puedo recurrir? o sea hay una app que me recomiendes lectura ¿qué me recomendarías? Primero no necesariamente tenés que saber de todos los temas ¿está bien? entonces yo si por ejemplo de mecánica no sé nada pero lo que tengo es el teléfono del mecánico y el mercado financiero tiene soluciones de esas de dos tipos primero si sos un inversor relativamente importante podés conseguir contarle con el asesoramiento de un broker por ejemplo que te pueda asesorar cómo invertir y cómo diversificar tus inversiones mejor el tema de confianza me imagino que es clave por supuesto pero hay muchas sociedades de bolsa en Argentina y todas trabajan de manera transparente todas son auditadas por la Comisión Nacional de Valores pero también hay formas de inversión que son te voy a nombrar dos alternativas fondos comunes de inversión o ahora se están poniendo de moda sobre todo afuera pero también hay posibilidad de hacerlos desde acá algo que se llama ETF ¿qué quiere decir? ETF son como unas canastas de activos hay ETF de bonos hay ETF de acciones hay ETF de acciones de determinados países última pregunta estás trabajando en un libro ¿puede ser? sí, sí ya terminé el libro que está ahora en periodo de impresión que va a salir en el mes de abril estamos a probablemente 15 años de que eso de que la inteligencia artificial nos supere por completo vamos a un mundo que va a ser mucho más rico que el actual pero tremendamente desigual una desigualdad que vos no sos capaz de imaginar recuerden que pueden escribirnos a podcast arroba emprende con propósito punto com punto ar gracias un beso y será hasta la próxima un beso un beso un beso un beso Gracias.